Aunque el número de muertes en carreteras de la zona sur está por debajo, si lo comparamos al día de hoy pero de 2019, lo lamentable es que los motociclistas siguen estando de primeros en la lista de las personas fallecidas cuando se produce un accidente. Más de la mitad de los que perdieron la vida no portaban la licencia de conducir. Por lo menos en lo que es la región tenemos un total de 22 muertos al día de hoy, tenemos en comparación al año pasado 9 muertos menos, gracias a Dios, pero sí la incidencia mayoritaria es de motociclistas, en este caso son 9 los que llevamos en el año. Importante resaltar que esos más de la mitad no tenían licencia de conducir, que es un agravante, que se nos está complicando. El tema de nosotros como oficiales de tránsito en carretera, que necesitamos espacios para detener esos vehículos, actualmente no se está dando esa posibilidad por los depósitos que están llenos. En este año se han confeccionado más de 2.500 boletas contra conductores sorprendidos sin licencia. Es por eso que las autoridades piden mucha responsabilidad. Sí, claro que sí, es un tema de responsabilidad de cada uno. Imagínense que tenemos más de 2.500 boletas hechas en lo que llevamos del año por solo no tener licencia los conductores. Lamentablemente, si no hay un cambio de mentalidad en los usuarios, se va a seguir elevando esta estadística y vamos a tener que para diciembre ya y lamentablemente más familias se van a sumar a que no van a tener sus integrantes completos y va a haber dolor a lo que es la ciudadanía. Las personas jóvenes aparecen dentro de las estadísticas de fallecidos en accidentes de motocicleta. Este detalle es otro de los aspectos que las autoridades analizan y piden mucha responsabilidad a la hora de conducir cualquier vehículo. Bastantes jóvenes en edad productiva son donde se están matando, ¿verdad? La mayoría, lamentablemente, se junta ese tema de la irresponsabilidad, ¿verdad? Con un tema de lo que es el entorno, no lo saben manejar bien, adecuadamente, tanto vehículos, lo que son las rutas o las vías, ¿verdad? Que tienen sus características particulares, porque dentro de estas muertes hemos tenido conductores de motocicleta que se derrapan o se salen de la vía, colisiones y demás. Entonces, el manejo, el no manejo adecuado de lo que es el entorno del motociclista como tal es lo que está ocasionando mayoritariamente que no se esté manejando la defensiva en todas ocasiones de que lamentablemente se den los resultados mortales. En una semana, aquí en Pérez Celedón, dos personas perdieron la vida. Un hombre que conducía una bicicleta y otra en una colisión motocarro. En total, en la región Brunca, a este 13 de agosto de 2020, hay 22 personas que fallecieron en accidentes de tránsito.